No saben el puto pedo que me acabo de sacar Vine a ver como va mi baño De repente vi ahí asomado Y dije, no mames, un cabrón Pero dejaron gracias al cielo sus pantalones Si me cagué tantito, no les voy a mentir Este era mi ángulo, así No le deseo el mal a las personas Yo me enfoco en lo mío No me fijo en lo de nadie Ahora que vieron que andamos bateando Me piden que cambie ¿Pueden creer que Iván no conocía la barbacoa de Santiago? Estás a punto de quedar maravillado Maravillado, bro Mira nomás Qué manera de tratarnos aquí en la barbacoa Esto ya parece escena de película medieval La última escena literal Ya estábamos vomitándonos Y el pinche Iván todavía le entró a otros seis tacos